Además, estamos hablando hoy básicamente de universidades, ¿no? Porque Daniel, Baruch están en la universidad, pero bueno, Mario tiene ahí, pero es gente local, ¿no? Pero ahora se llevan desde guachillerato y por ahí ya también desde secundaria, ¿no? Y la verdad es, o sea, ni pensarlo, el papá por la vanidad, por el ego. Primaria, profe, hay becas que dan en primaria. Ya estamos dando dinero en los torneos infantiles y hay escuelas de primaria que te dan beca para jugar bastante. Eso es una verdadera locura, ¿no? Porque ni siquiera hay un objetivo, es bueno, ¿y cómo para qué te lo vas a llevar, no? Pero bueno, eso da para otro día hablar completamente de ese tema, porque sí es una verdadera locura. Y no es estar en contra, yo también sí entiendo Facu, pero sí es, a ver, ¿por qué y para qué? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Cuándo me conviene, cuándo no me conviene? ¿Qué objetivos persigo? Y digo, estamos hablando de universidad, ya más para abajo es tantito peor, ¿eh? Es casi casi un crimen eso.